La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí voy a las callões ¡Gracias! 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 Que oyen los gritos de fiesta que cuando bailaba Soledad QEYEN LOS GITOS DE TIERDA que cuando bailaba Soledad Porque la torre de tambores es un floreo de la ciudad Porque la torre de tambores es un floreo de la ciudad Pero mi tierra y mi tierra no dejó así que la torre de la ciudad Y por ti no dejó la fe que los dos son de la palabra Que la torre de morena los dos son de la tierra Que la torre de tambores es un floreo de la ciudad ¡Canta de huecho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!